María siempre María todo y nada María niña María enamorada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada Nada importante más que un tren a las cansadas Luego vino a esta ciudad En una edad En que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo sin que una sepa cómo Se puede ser violada Usada y descartada Amada y no ladrada Y luego abandonada Sin una explicación María dulce María ilusionada María estrella De noche a madrugada Te condenaron a vivir tan de repente Que cada día es una prueba diferente María enciende El sol de la mañana María siempre María todo y nada ¿A dónde vas? ¿Me asustó? ¿A usted no le importa a dónde voy? Tenés razón en contestarme así Ay Disculpe señora Yo no quería ser grosera Es que aquí la cambié en a una ¿Peleaste con esa? No Tuve un pequeño problema Pero no fue nada ¿Usted escuchó? No Pero me lo imagino Dicen que los porteros nos enteramos de todo Pero también dormimos Usted no fue muy amable conmigo cuando llegué Bueno Tampoco tenía por qué serlo Debí ser amable Por eso tuviste miedo en decirme Que no me interesaba a dónde ibas ¿Sabes? En estos días te observé Y me di cuenta que no sos como Felicia ¿Sabes qué me echó? Me lo imaginaba Tiene unos humos Hay que aguantarla esa Como si uno no supiera de qué trabaja ¿Hacías lo mismo? No No podría ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno Buscar trabajo Salir adelante en esta gran ciudad Cuando uno está allá en el pueblo Piensa que puede venir y trabajar Y ganar mucho dinero Pero todo es distinto Yo quería traerme a mi mamá y a mi hermano Para que salieran de esa miseria Pero es verdad lo que dicen Es una jungla de cemento Bueno ¿Por qué voy a llorar? Hay que salir adelante Pensar que todo va a salir bien ¿Y a dónde vas a ir? Que me pongo a pensar en mi hermano Me pongo a pensar en mi hermano En mi mamá Pero yo tengo que ser fuerte Muy fuerte ¿Pero a dónde vas a ir? No sé Ahora lo que voy a hacer Es salir Y mirar el cielo y el sol Porque es el mismo cielo y el mismo sol Que hay en mi pueblo Aunque la gente sea distinta Vení Sentate Descansa un rato Tranquiliza No, no puedo señora Me tengo que ir Escuchame ¿Sabes? Es que pienso tanto en mi mamá Ay, yo estudio No, en serio Yo estudio Pero no me queda No me queda, Ramones Y mejor que no entramos hoy, ¿eh? Porque me tiene acá Y seguro que me llamaba Porque la tiene conmigo ¿Arocha? Al frente Ay, no Eso te pasa porque tu apellido empieza con A Tienes razón, Carolina Sí Siempre se le queda al dedo la A La B y la C Las demás letras de la vecina No lo existen para la pitaluga Presentale a tu hermano, la solterona No sería mala idea, ¿eh? ¿Siempre está tan bien? ¿Está enamorada de tu hermana? Sí Sí, pero en silencio Sin que nadie se entere Es mi amor imposible Hace mucho que no vine a buscarte al cole Decile que venga Yo con verlo de lejos me conformo Mi amor imposible Lo tuyo con Oscar, ¿cómo anda? Ay, chicas ¿Ustedes piensan que La diferencia de edad Entre las parejas Puede llegar a ser un inconveniente? Sí, depende Si uno es la más vieja No Estoy hablando en serio, Carolina Ay, yo a veces pienso, ¿no? Que Que Ella piensa Señora Ocha piensa Es un ser pensante Oye, con usted no se puede hablar, ¿eh? Señora Ocha piensa Que si fuera diputada Está en uno querer superarse Está el camino fácil Y el otro el sacrificio Yo busqué bastante trabajo Pero no conseguí Y en algunos lados Tuve que aguantar impertinencias Lógico Sos atractiva Y los hombres se creen Por ser hombres Con derecho a todo Pero la superación Está en uno mismo Claro Vos dirás Esta habla de superación Y trabaja de portero En un edificio donde viven Oh, no Mirá Te doy un ejemplo Yo tengo una amiga Matilde Barrios Que trabaja de cocinera En casa de unos ricachones Vive ahí Tiene una hija La ayudan La hacen estudiar Como si fuera de la familia Dorita Dorita, ¿dónde te metiste? Me quedé en casa estudiando Y parece que la historia no viene ¿No viene? No Y yo que no entré Porque no estudié Pobre Jorge Me había explicado todo tan bien ¿Quién es Jorge? No me digas que tenés profesor particular No, no Jorge es mi hermano Ay, de la exilera Dorita ¿Sabés que Jenny quiere ser diputada? Diputada ¿Para qué? Para presentar una ley Que permita que un hombre De unos años mayor que yo Me ame Sin que el prejuicio de la gente Nos acuse Ya que sos loca Salió bien, ¿no? A veces los ricos ayudan Y entonces los pobres Podemos escalar un poquito No todos son insensibles Busqué en casa de familia Aquí vas a encontrar ¿Le parece? Sí Te presentás y le decís a Matilde Barrios Que vas de parte mía En algo tengo que pagar Lo mal que te trate el primer día ¿Sabés? Yo pensé que eras como Felicia De la misma profesión Felicia no es mala, señora Ah, no me digas con eso De que se dejó arrastrar Bueno Está bien, Iré Yo no tengo ningún problema De trabajar de sirvienta ¿Por qué no trabajar En el servicio doméstico? Y ahora a escalar A escalar A escalar Otro giro, inocencia Dios, comadre A María le debe ir muy bien Vamos a ver qué dice la carta Ay, María querida Hola Hola Estos teléfonos Esa muchacha No se me va su rostro del pensamiento ¿Qué estoy pensando? Ha pasado tanto tiempo Hola Sí Y gracias que se pudo comunicar No, no proteste No me habla Ah, sí Bueno, está bien Nos encontramos en tribunales Sí, sí, sí Sí, doctor Como usted diga Está bien Adiós Te gustan todos Jenny ¿Y por qué te voy a creer ahora Que estás enamorada de Oscar? Si vos un día te enamoras Y otro día te desenamoras No No, pero esta vez es distinto, Dorita Porque Siento como un cosquilleo ¿Y no será que mamá cocina algo Que está de mal estado Y por eso te pica? Nadie cocina mejor que tu madre Es más, tendría que estar empleada En un hotel de lujo Sí, pero es la cocinera de los Arocha No No es la cocinera de los Arocha Son como nuestra familia, ¿no? Es verdad Me pagan los estudios en el mejor colegio Sí, y que no oiga volver a decir Que la señora, doña Matilde Barrios Es la cocinera de los Arocha, ¿eh? ¿Acaso vos sos la hija de la cocinera? No Sos como si fueras mi hermano, ¿no? Es cierto Somos como de la familia Lo único que me aprecio es Barrios Y el tuyo es Arocha Claro Es lo mismo que Cuando yo me case con los Carmi Ay, cortala Por favor, cortala Cortala Vamos con las chicas No, no No, Dorita No, no, no Porque hoy tengo un día Yo Seguro que la de geografía tampoco viene Dícime ¿Vos te diste cuenta de una cosa? No ¿De qué? Yo solo tengo éxito con los profesores Comadre ¿Cuántas veces va a leer esa carta? Se va a agarrar las letras Ay, usted me lo reprocha ¿Cuántas veces leyó la de su feliz? Bueno, pasa Vas a cobrar el giro de correo Dios me oyó, inocencia Dios me oyó Me va bien Tenía tanto miedo Tanto miedo Su hija y mi hija Saben defenderse en una ciudad No son tontas Bueno, voy a llevar esas camisas a lo de García Y de paso cobro el giro Ay, mi María María enciende El sol de la mañana María siempre Despacio Despacio Ay, que estaba sedienta ¿Caminando? ¿Tantas cuadras? Así hice ejercicio Pero no con las maletas ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Te fuiste? ¿Te echó? ¿Será para bien? Sí, supongo No podía hacer lo que Felicia pretendía ¿Qué? Que le pidiera perdón al Astra Y le suplicara a Leiva que me diera el empleo Y seguir el camino de Felicia Estoy contento que te hayas negado a eso Sí Una mujer, por pobre que sea, tiene que ser buena Para no sentir vergüenza ante los demás O consigo misma Me alegra que hayas seguido mis consejos ¿Pero por qué no me llamaste por teléfono? Si se lo digo, no me lo va a creer No tenía ni para una ficha del teléfono ¿Me lo cree? Hija No, no, por favor No me dé dinero La portera del edificio de Felicia Me consiguió un empleo de sirvienta Bueno, no precisamente Pero aquí tengo la dirección de la casa Aquí está ¿Vas a emplearte de sirvienta? Sí Es un trabajo bueno y honrado Sí, sí Sí, está bien, está bien Pero estaba pensando que podría ser Era una oficina Bueno, lo que necesito es para el viaje Y si me dan el empleo Allí me van a dar comida, hogar Pero si me empleo como secretaria Tendré que buscar a dónde vivir Y pagar la comida Y es mucho, no puedo Lo que decidas Espero que tengas la suerte De dar con una buena familia Lo triste que ahora no puedo decidir Me conformaré con lo que me dé Y estaré contenta Es curioso Estaba pensando ¿Qué? No No, nada, nada Que le recuerdo a alguien No No, no, no Hoy Hoy me levanté Todo el día pensando, pensando Pero ¿y qué será de esta ingrata Que no me llama? Y estoy aquí pidiéndole dinero Bien Te acompaño No, no, por favor No faltaba más ¿Cómo va a acompañar a una desconocida? Pero es que no sos ninguna desconocida Además quiero acompañarte Tomaremos un taxi ¿Un taxi? Con lo caro que cobran Bueno Por una vez no me voy a arruinar No, no voy a dejar que gaste tanto dinero ¿Pero por qué tanto dinero? Porque el lugar es muy lejos ¿Estás segura? Sí, estoy segura Porque yo lo averigüé Yo quería ir caminando ¿Pero cómo vas a ir caminando? Yo estoy acostumbrada Yo vine a pie Ay, qué barbaridad ¿Y por qué no tomaste el subte? Porque no estoy acostumbrada A tomar el subterráneo Y... Y porque no tenía dinero Ay, caminé tanto Que tengo la lengua afuera Y los pies se me están quemando Todavía tenés ganas de reírte Sí Y me acuerdo de papá Siempre dijo Lo último que hay que perder Es el humor ¿Y la esperanza? Esa nunca la he perdido Hasta en los momentos más difíciles Que son estos, precisamente No Ya no lo son Porque lo tengo a usted Y pensé tener a mi amiga Pero me equivoqué A veces Buenos Aires Endurece a la gente A mí no me van a cambiar Ya lo sé Pero No hay que pensar Que los demás sean como uno Desgraciadamente Hay que ser desconfiados María Sí, tendré que aprender Pero sería tan lindo Poder confiar en alguien ¿Puedes confiar en mí? Ya confío en usted Pero quisiera confiar En otra persona Que ya conoces O que esperas conocer Que ya conozco Hola Fermín ¿Qué pasa? ¿Algún problema en el estudio? Ah No, no Yo estoy bien en la cama A la ganeando un poco No, es que hoy Hoy precisamente No es mi día ¿Sabes? No, no, no No es que me sienta mal Simplemente que no tengo ganas De trabajar ¿Qué? ¿Y no te molestaría? Pero Fermín Sos una maravilla ¿Vos? ¿Sí? Sos el único socio En el mundo Por lo menos que yo conozco Fiel Honrado Decente Y además Se te puede explotar Bueno Nos vemos la tarde Hasta luego Gracias ¿Llamada, señor? Sí, que está Adelante, adelante Sí, señor ¿Sabes qué está Si mi madre está levantada? Sí, sí Desde temprano, señor ¿Por qué no le dices Si quiere almohar conmigo? Sí, señor Si quiere almohar conmigo Prepárenme en todo caso Algo livianito para mí Y yo enseguida me ducho Y me cambio y voy para él Sí, señor Enseguida le aviso a Matilde No No, a Matilde no Matilde me embucha Avísenle a mi mamá ¿Qué hace, doctor? El dinero que me pediste Pero si solamente le pedí para el micro Bueno, de aquí Ahí para el micro En un sobre Es más elegante Pero si es mucho No, no, no No abras el sobre No es elegante contar el dinero Además no me quites el placer De poder ayudarte ¿Pero por qué así? ¿Por qué? Porque Porque te miro Y me haces acordar a alguien A quien quise mucho ¿Y murió? No sé No sé Me dijeron que sí Pero yo me La resisto a creerlo Bueno, ¿ya te vas? Sí Ya me voy Y si usted me permite ¿Yo podría dejar la guitarra? La... Sí Sí, es que no sé Si me van a dar el empleo Muy bien, aquí queda Y te lo agradezco Porque eso significa Que vas a volver Entonces Le voy a dejar otra cosa No me digas que también Le vas a dejar un violín No, precisamente Es esta virgencita Que da suerte ¿No se ve cómo dejar la suerte acá? ¿Y por qué no la voy a dejar? Si usted está aquí Me trajo suerte Bueno Hasta la vuelta Hasta siempre, mi vida Por fin, Ivana No, es que estoy hace 15 minutos Llamando por teléfono Y ocupado, ocupado Ah, tu madre Y bueno Es culpa tuya ¿Por qué no me hiciste casa a mí? Tío, lo de vivir sola No, no No lo digo con tu madre Este hermano Es una persona realmente Muy, muy bien ubicada Cada vez que yo voy a tu casa Ella se esconde No, no Aquí en la cama A la ganando un poco Diciendo las últimas noticias No, no Por el trabajo no hay problema No, está Fermín en el estudio A la No No, mi amor Creo que va a ser imposible Porque a la tarde Queden encontrando Con Fermín en el estudio Y No, lo que pasa es que Tenemos que recorrer Algunas obras Y Ah, y ya me gustó más Que a la noche Eso sí me encanta ¿A dónde? ¿Cómo? En el gato azul Ivana, por favor No habíamos quedado No, Ivana No No, es que pensé que querías divertir de verdad Y no poner una cara agria Como la que pusiste el otro día Por No No, por mí no Por la alternadora Como decís Sí Sí, yo lo sé bien Porque Jenny me estuvo contando Que vos estás averiguando ciertas cosas de ella Y Pero por favor Libra No tengo Pero nada que ver Oíme Pero ¿Vos piensas en serio Que yo puedo poner Los ojos en una chica como esa? En una chica de cabaret Señor Un segundo ¿Qué está? No Sí, ¿Qué está? Adelante Un segundo Ivana ¿Qué pasa? Sí, señor Dice a su madre que sí puede almorzar con usted Bien Ya Ya me levanto entonces ¿Qué pasa, señor? ¿Usted está esperando a alguien? Yo no ¿Por qué? Porque están llamando a la puerta de enfrente ¿Y qué pera para ir a atender? Ay, Dios mío Esta servidumbre ¿De qué estábamos hablando? Ah, de la No Que te lo digo por vos Para que te quedes tranquila Ivana Por el amor de Dios Lo único que falta es que yo ponga Además ¿Querés que te diga algo para tu tranquilidad? Estoy totalmente seguro Que si yo me viera cara a cara con esa chica No sabría quién es Buenos días ¿Qué desea? Un momento, por favor Esta es la casa de la señora Amelia Sí, señorita Podría hablar con ella ¿Por qué asunto? Bueno, es un asunto personal ¿De parte? Yo soy María Domínguez Pero vengo de parte de la señora Elvira ¿Qué señora Elvira? Bueno, ella es la que está encargada de los departamentos Que quedan en la calle Ay, no lo recuerdo Pero Ella es amiga de la señora Matilde ¿La señora Matilde trabaja aquí? Si lo que usted desea es hablar con la señora Matilde Vaya por la puerta de servicio La señora Matilde Matilde, la buscan ¿A mí? ¿Quién me busca? Buenos días Buenos días ¿Usted es la señora Matilde? Sí Yo soy María Domínguez Y vengo de parte de la señora Elvira Ah, sí Me habló por teléfono Pero no me dijo que eras tan linda, ¿eh? Vino muy oportuno Porque justo se necesita una bucama ¿Encontraste la casa? Fácil Bueno, sí Más o menos Pero es que no sabía que el barrio era tan bonito Ahora le voy a Joaqueta Para que le diga a la señora que estás aquí, ¿eh? Disculpe, señora Yo creo que ya le avisó ¿Cómo le avisó? Bueno, es que llamé por la puerta principal Ay, ¿cómo hiciste? Sí, ya sé que metí la pata Pero tampoco era para que me tirara la puerta en las narices Pobrecita Ay, bueno No le hagas caso a esa vinagre Una metida de pata la tiene cualquiera, ¿no? Además yo hablé con la señora Le dije que era muy trabajadora y muy seria Pero señora Matilde, usted no me conoce Ah, pero Elvira me contó Pero ella tampoco me conoce Eso es lo que nos creemos nosotros Cuando venimos de la provincia Que los porteños no son chismosos Pero tiene que entender una cosa Mirá Saben más de nosotros Que lo que nosotros sospechamos Qué graciosa Se veía tan seria Ah, bueno Lo que pasa es que ella creía que vos Eras de la misma galaña que la otra Pero cuando se dio cuenta la clase de chica que eras Decidió ayudarte Y la verdad te digo, ¿eh? Que una chica que quiere escapar De toda esa mugre Merece que le ayuden Gracias, señora Matilde ¿No qué, señora Matilde? Señora Matilde Matilde a secas Un ma Decime ma ¿Mamá? Sí ¿Cómo le digo a mi mamá? Ah, no, entonces no ¿Pero por qué no? No, no, no Ella no es celosa Eso es lo que los hijos creen ¿Vos sabés que yo tengo una hija? ¿Sí? Sí vive acá conmigo Es muy rica Muy cariñosa Muy buena Estudia con los hijos de los patrones Bueno, porque yo quiero, ¿eh? Pero vos sabés que en el fondo Muy en el fondo Tengo unos siglos de que se me vuelva muy fina Y yo olvide de mí algún día No, señora Matilde Cuando una hija es buena Nunca se olvida de su madre Ah, está acá La señora la espera Sí Pero hija, si la valija Disculpe Y sin miedo, ¿eh? Que la señora no es tan estirada como la que te dije Permiso Pero escuchame, Ivana Pero para que te quedes tranquila Te voy a decir una cosa Si me encontrara con esa chica cara a cara Te aseguro Que no sabría quién es ¿Estás seguro que no sabría quién es? Seguro Es inútil Por más que me esfuerzo No puedo recordar cómo era Y bueno Al fin de cuentas ¿Por qué tengo que recordar cómo era? Perdón, señora Sí, acá está la joven Acérquese Sí, señora ¿Qué es allí? Sí Ay, no, por favor Qué tontería la de Matilde Por Dios No, no lo siento mucho, querida No puedo tomarla Pensé que era otra cosa ¿Por qué no, señora? Yo sé trabajar muy bien Sé hacer de todo Sí, no lo dudo Pero se la ve muy joven Y muy frágil Y no creo que esté acostumbrada a trabajar ¿Dónde lo hizo, donde? No, nunca he trabajado de sirvienta ¿Se da cuenta? Se le ve a simple vista La verdad es que yo prefiero en casa gente responsable Y Matilde lo sabe No sé por qué le dijo que viniera Señora, yo necesito que me pruebe Mire, yo necesito el empleo Necesito ganar dinero Si no le sirvo Me echa No, no, por Dios Sería mucho más penoso Es mejor que busque colocación en otro lugar Por favor, pruebe Yo sé que lo voy a hacer muy bien De acuerdo Lo haré provisoriamente Gracias No se va a arrepentir Que quede bien claro que eso lo aprueba, ¿eh? Sí Te tardo Señora ¿Hay ropa para ella? Creo que sí, señora Bueno, que se cambie y vaya haciendo algo Hasta que yo regrese Ahora me voy a salir Cuando vuelva le diré cuáles son sus obligaciones Mientras permanezca en esta casa De acuerdo, señora No, que sea provisorio es lo de menos Lo importante que te tomó Pero ahora eso sí, ¿eh? Todo depende de tu trabajo Ay, a ver cómo te queda Uy, mirá Lo más bien Sí Esta era de una chica que trabajó acá Consiguió novio y voló Y la señora Keta me pidió que arreglara los cuartos Bueno Pero es que no sé dónde queda Ah Y no se lo pregunté Porque ella me mira como si fuera una torpe Bueno No, no le hagas caso Vení ¿Ves la escalera? Subís Seguís por el pasillo Pasás los baños Y ahí están los dormitorios Anda a cambiarte Anda a cambiarte ¿Qué? ¿Sabés hacer las camas? Creo que sí ¿Qué? Gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Muy pronto pasa todo sin que una sepa cómo se puede ser violada, usada y descartada, amada y dolatrada y luego abandonada sin una explicación. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.